¡Sian todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias! En el día de tenemos que apinar a nuevo joven en planicio del día por un rato, recargar tu luz a partir de un respeto... ¡Medusa! Atrapar a la luz en planicio del día y revivir mi amor al espíritu de veras y la santuario. ¡Vamos a ello! Los pasteles de bosque se encuentran en... La primera en la zona social en la parte derecha antes de descender. La segunda se encuentra al final del río. La tercera se encuentra en el bosque soleado al final del puente. Y la cuarta se encuentra en la zona 3 de Buche Escondido, al principio del puente de Medusas. La bela temporada se encuentra en la primera en la parte central de la zona social. La segunda se encuentra encima de esta colina que contiene una estrella en la parte inferior. La tercera se encuentra en la entrada hacia la gran cueva. Y la cuarta se encuentra en la parte posterior de la esfera. Para la misión de admirar el árbol joven en planicio del día por un rato, a la parte de la izquierda de la zona social nos encontraremos con este árbol que podremos admirar. Nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez completado el minuto, con ella la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para completar el resto de misiones nos tendremos que dirigir a Isla Santuario. Para la misión de recargar tu luz a partir de una medusa tendremos que gastar todos nuestros flaps y luego hacer contacto con cualquier medusa. Una vez hecho contacto con ellas, con ella la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para completar la misión del espíritu tendremos que ir a la parte posterior de esta isla flotante que es donde están las medusas y el pastel y nos encontraremos con este espíritu que hay que revivir. Lo reviviremos y es espíritu de seguir. Una vez completado todo el tramo del espíritu, con ella la misión estará completada. Muy bien. Y se dirán las cuatro misiones del día de hoy. 27 de agosto del 2023. Así es un placer por les ayudar. Gracias por todo y ahora vamos con los saludos. Un saludo para TrueAgent Zero que nos comenta sábado ponis ponis a mi mir. Es verdad, pusiste ese mensaje antes de mi mir y espero que hayas podido dormir bien. Esther García ya se fue a la feria. ¿Y qué tal te pareció? Ahora toca estudiar otra vez. Miren nada más. Espero que te vaya muy muy bien con los estudios, que hayas disfrutado mucho mucho la feria. Y coméntame, ¿cuál es tu atracción favorita? Y mafo de estar. Dios mío, quedan dos semanas para volver a clases. No puede ser. Ya solo dos semanas. No sé cuánto era, pero espero hayas disfrutado todo ese tiempo. Y ahora disfruta estas dos semanas. Y haz todo lo que quisiste hacer alguna vez y dijiste, no puedo porque estoy en clases. Hazlo. Gracias a todos por recomendar el video anterior. Con eso mucho nos veremos después y espero verles en el video de mañana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!